Hora 13 Un gusto poder conversar respecto a las gestiones que estamos haciendo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera En las 12 comunas de nuestra región y trabajando con un gran compromiso por el desarrollo territorial Perfecto Intendente, comienzo preguntándole de inmediato entonces en esta conversación acerca de la encuesta de victimización de ENUS Bueno, la cual arrojó una baja de un 18% aproximadamente en la victimización en los ríos Básicamente que mide el porcentaje de hogares que han sufrido realmente un delito de mayor connotación social y percepción de las personas Sobre la delincuencia en el país Este porcentaje hay una comparación, una diferencia del año 2013 por ejemplo, una disminución que es importante a considerar Sí Sergio, lo primero que queremos poner en relieve es que cuando iniciamos la gestión del gobierno del presidente Sebastián Piñera En marzo del 2018 El presidente siempre habló de grandes acuerdos y grandes compromisos Y uno era la seguridad ciudadana Nos requirió a todos los intendentes de Chile trabajar muy estrechamente Como Ministerio del Interior y Seguridad Pública con Carabineros de Chile y con la Policía de Investigaciones Para poder fortalecer la seguridad ciudadana, el control del orden público y también la paz social que exige todo habitante y la mayoría de nuestros compatriotas Cuando asumimos el gobierno nosotros traíamos la encuesta ENUS Que es la encuesta nacional urbana y seguridad ciudadana Que la realiza el INE, el Instituto Nacional de Estadística De manera ya por muchos años en Chile Por lo tanto es una encuesta totalmente validada Que se realiza de manera telefónica, presencial, perdón, telefónica y presencial ¿Cada cuánto tiempo, anualmente o no? Todos los años, entre los meses de octubre y diciembre Ya, perfecto Y representa aproximadamente un universo de 14 millones de chilenos Esa es la representatividad que tiene Estamos hablando del 80% de la población Y tiene un error estadístico muy bajo que es un 1% Esa es la metodología Nosotros asumimos con un valor de 27,4% de índice de victimización Trabajamos todo el 2018 con mucha fuerza Operativos, prevención, patrullaje focalizado, georreferenciación Logramos el año anterior tener un 20,4% de victimización Se notó la gestión, lo que el presidente nos pidió Y esto también bajó a nivel país Este año tenemos un 18%, por lo tanto ya teníamos un valor bajo El trabajo nos convocó a seguir fortaleciendo la prevención El orden, la seguridad y la investigación Por lo tanto, la labor de Carabineros es muy importante en prevención La labor de la PDI es muy importante en investigación Y sobre todo la activación de los consejos comunales de seguridad pública Por ende los consejos regionales de seguridad pública Y la interacción entre las policías Entre los municipios, entre el gobierno Entre el ministerio público y los diferentes estamentos Para trabajar de manera equitativa y de manera sinérgica La prevención y la seguridad Nosotros teníamos una variable que nos preocupaba Pero la verdad de las cosas es que favorablemente la ciudadanía Percibe la labor policial preventiva Y fue que esta encuesta se aplica entre octubre y diciembre En 2019 estábamos en pleno movimiento social en nuestro país Sin embargo, como le digo, nosotros tuvimos una baja en la victimización Si tuvimos un aumento en la percepción de inseguridad Que son percepciones, son sentimientos a veces O son visiones que uno tiene Y ahí nosotros teníamos el año anterior un 69,3% Y este año el valor de percepción llegó un 75% Y otra cosa que nos preocupa es que bajó la tasa de denuncia Nosotros también veníamos con baja denuncia Anteriormente el orden de un 34% Llegamos a un 43% Y este año volvió a bajar a un 36% Por lo tanto siempre le hemos dicho a la ciudadanía A los dirigentes, a los vecinos Cuando son víctimas de un delito Tienen que denunciar Más allá que no crean en el sistema Que sientan que después su bien ya lo pueden recuperar Que ya no los afecta psicológica, emocionalmente ni económicamente Es muy importante que quede la denuncia en el sistema La denuncia a nosotros nos permite georreferenciar Fortalecer la prevención Fortalecer también el patrullaje focalizado Y sobre todo los hotspots Que son los puntos calientes Donde en el mapa territorial uno puede O carabineros a través del sistema estadístico policial Evidenciar donde están las horas de delito Las tasas de delito El tipo de delito Y disponibiliza mayor personal y medios tecnológicos en ese sentido Así que estamos contentos con el resultado Tenemos que seguir trabajando Hoy día implementamos nueva tecnología Tenemos dos equipos de aeronaves no tripuladas Que son los drones de alta tecnología Que están estableciendo vuelos en diferentes horarios En todas las comunas de la región En los sectores rurales Estamos atacando con mucha fuerza la prevención Tuvimos hechos de violencia lamentablemente Esta semana pasada en la región Que son foráneos a la región de los ríos Son hechos que condenamos Nos querellamos por ley antiterrorista Por artefactos incendiarios Y vamos a establecer vuelos perimetrales Vuelos estratégicos Y vamos a atacar la delincuencia Queremos que el motor productivo En nuestra región de los ríos Que es la actividad silva agropecuaria Sienta que el gobierno Sienta que las policías Le están brindando seguridad Y sobre todo cuidando a nuestra gente ¿Cómo se logra esto, intendente? De poder, claro Es todo un proceso de alguna manera Porque, refiriéndome O refiriéndonos al tema Lo que ocurrió hace unos días atrás En los lagos En este caso ¿Cómo se logra ese proceso De poder llevar adelante Una investigación? Es un tiempo que realmente Es un poco complejo Saber cuánto va a durar realmente Para saber quiénes son los responsables Realmente de aquel hecho Se logra una comunicación Usted lo decía Entre detectives Esto es policía de investigación Hay carabineros El gobierno Está el encargado de seguridad pública En la región También don Claudio Macías Digo, perdón ¿Cómo se logra este proceso investigativo De poder llegar a ese punto realmente Y poder lograr saber Quién fue el que cometió el hecho Y poder ejecutar finalmente las grellas? Bueno, a nivel de seguridad ciudadana Lo más importante Para todo estamento público Para el gobierno Para las policías Para el Ministerio de Justicia Es que los crímenes Que los delitos No quieren impunidad Para que no queden impunidad Nosotros necesitamos medios de prueba Necesitamos mucha prevención Que es lo más importante Siempre dice el adagio Prevenir es mejor que curar Pero ya cuando se ha cometido un delito Una flagrancia Tenemos que establecer Los medios de prueba El sitio del suceso Nuestras policías Hoy día están altamente capacitadas La PDI tiene alta especialización En investigación criminal En medios de prueba En sitios del suceso Y en ese sentido A través Muchas veces Los delincuentes Cometen errores Quedan sus huellas Quedan diferentes medios de prueba Nosotros tenemos que investigar Fundamentar la investigación Vincular a las bandas A los delincuentes Y cuando tenemos toda la evidencia Tenemos que gestionar O en este caso Las policías Gestionar Medios intrusivos Ante el fiscal Interceptación telefónica Seguimiento Tecnología Y poder imputar los delitos Poner Sacar a estas personas De circulación Los delitos De violencia rural Yo tengo que reconocer Que efectivamente Son muy difíciles En el ámbito De la persecución O de las diligencias Posteriores a la comisión De estos delitos Cuando queman máquinas Generalmente Usan infantería Llegan por diferentes lugares A veces percutan Elementos Cierto Que han Tiros percutados O vainillas Dependiendo El armamento Que utilicen Y ahí es donde Le hemos pedido A las empresas Planes de contingencia Planes de seguridad Hoy día Las empresas forestales Han activado Circuitos cerrados De televisión También tienen Equipos de alerta temprana Tienen también Equipamiento De aeronaves No tripuladas ¿Por qué? Porque necesitamos Medios de prueba Para poder imputar Estos delitos Para poder hacer El seguimiento policial La inteligencia policial Las rutas estratégicas Que tienen Estas bandas De delincuentes Y que como le digo Yo tengo un profundo Respeto Por nuestro pueblo Mapuche Acá hemos trabajado Muy estrechamente Con las comunidades Tenemos un diálogo Permanente Y estas Lamentablemente Estos hechos De violencia rural O de atentados Que se han producido Se los atribuye La CAM Con un panfleto Digamos Con un panfleto Y eso es una Vinculación foránea Desde fuera de la región Por lo tanto No permitamos Que organizaciones Étnicas Políticas Vengan A generar Temor A nuestra población Eso nosotros Lo vamos a combatir Lo vamos a atacar Con fuerza Y evidentemente Estamos buscando Todos los medios De prueba Para poder llegar A los responsables La querella Nos permite Ampliar la investigación Gestionar mayores diligencias Y eventualmente Dar con el paradero De estos antisociales Poder imputarle Estos delitos Que tienen Una alta connotación En materia Cierto De persecución penal Por lo tanto Nos agotamos Los esfuerzos Queremos Que nuestra región Esté en paz Queremos que nuestra gente Honesta de trabajo Sienta que el gobierno Se preocupa De su bienestar social Pero sobre todo De la integridad Como personas Y como ciudadanos Bueno No siempre cuando aparecen Estos panfletos Alucidos a la causa Maguche Quiere decir eso Que la investigación Inmediato ya Se presuma que Netamente sea Una causa Maguche Pueden ser simplemente Terroristas O personas que están Aluciendo el hecho A una causa Maguche Pero finalmente No puede ser Necesariamente O sea En materia investigativa Hay una serie de acciones Reservadas y privadas Que hay grafología Del escrito Hay vinculación Perfecto Hay pericias Ahí yo no puedo Darle mayores detalles Yo soy muy respetuoso De la labor De nuestra institucionalidad Carabineros de Chile Cumple una gran función En orden Prevención Seguridad La policía De investigaciones Fortalece La investigación Criminalística En todo tipo De delitos Hemos fortalecido Un trabajo Coordinado Sinérgico Porque cada persona O cada institución Tiene competencias Tiene equipamiento Diferenciado Por lo tanto Ponemos al servicio De nuestra región Las mejores capacidades De todas las instituciones Para brindar seguridad Y para brindar Paso social ¿La denuncia correspondiente En protocolo Debería ir primeramente En carabineros? Puede uno denunciar En carabineros En la policía De investigaciones Puede establecer Un fono de denuncia Anónimo también Que está disponible Que es el 600 400 0101 Todo lo que tiene que ver Obviamente Con una fundamentación Básica No quedan los antecedentes Todos los operativos De droga Principalmente Siempre son denuncias Anónimas Porque no queremos Después Que el delincuente Conmine al vecino Conmine al dirigente Conmine a una persona A quien lo denunció Acá nosotros La investigación En microtráfico En narcotráfico También la estamos potenciando Ayer tuvimos El consejo regional De seguridad pública Claudio Mancilla Le tocó dirigirlo Y yo presidirlo Como intendente Validamos el plan De gestión De la región En materia de prevención Agradecemos A todos los alcaldes Y los consejos comunales Los coordinadores De seguridad Porque la seguridad Es responsabilidad de todos Y eso es muy importante Establecerlo Fortalecimos El trabajo En delitos De mayor connotación social En el ámbito De delitos Contra las personas Y delitos Contra la propiedad Sin embargo Hay cuatro delitos Que están priorizados En nuestra región Con mayor Cierto Trabajo De los servicios públicos Mayor prevención Mayor continuidad Que es la infracción A la ley 20.000 Que es la ley de drogas El avigiato Que es tan importante Para nuestras comunas rurales Como Payaco La Unión Río Bueno El programa Stop El programa Stop Le voy a contar Después del Stop Violencia intrafamiliar Tenemos que respetar Darle dignidad a la mujer Ustedes aquí Potencian mucho El programa Agenda Género Nuestra Seremia Valesca Ferman Los quiere mucho Viene mucho hasta acá Hasta este medio Ha hecho grandes programas Y también el robo En lugar no habitado Esos son los cuatro delitos Priorizados El Stop Es el sistema táctico Operativo Policial Donde Carabineros Da cuenta Mes a mes De la gestión policial Del número de casos policiales De la eficiencia y eficacia En la tarea de prevención De la detención en flagrancia En personas que están cometiendo delitos Y ahí Carabineros Cumple un rol muy importante En nuestra sociedad Por lo tanto Para Carabineros de Chile Hombres y mujeres Que componen nuestra institución En la región Que son del orden de mil funcionarios Todo nuestro aprecio Todo nuestro cariño Todo nuestro respeto Porque la labor Es muy importante Y sobre todo En tiempos de pandemia Hemos visto Mayor compromiso De nuestras fuerzas armadas De orden y seguridad Bueno Nos alegramos entonces Por este resultado Esta encuesta Que lo decíamos recién Se realiza cada año Que arrojó en esta oportunidad Una baja De un 18% aproximadamente Es una muy buena noticia Intendente 2.4 puntos porcentuales Respecto al año pasado Perfecto De 20,4 a 18% Que es el índice De victimización Que siente la ciudadanía Eso es importante Ojalá fuese cero Todos trabajamos para eso Pero tenemos que ser responsables Y tenemos que seguir Fortaleciendo políticas públicas Que apunten a una mejora continua Avanzando En otro contexto Y en el área Cierto De los que nos convoca Con la situación Hoy día actual De la pandemia De esta crisis sanitaria COVID-19 El gobierno ha anunciado Diferentes tipos de beneficios De ayudas también En eso me gustaría preguntarle Acerca del programa De alimentos para Chile Que ha estado Ejecutando actualmente El gobierno En diferentes comunes En diferentes regiones Del país El viernes pasado 29 si no me equivoco Llegaron las primeras cajas Acá a nuestra región De los ríos Usted fue testigo De aquello Estuvo su persona Junto a otras autoridades Regionales también En Corral Entregando estas cajas De alimentos Para diferentes familias Me gustaría preguntarle Acerca de aquello Cómo se está ejecutando Cómo se está llevando De efecto Esta entrega Por medio también De los municipios De cada comuna Si lo primero Sergio Indicar que Nuestro presidente Sebastián Piñera Ante esta pandemia Sanitaria Del coronavirus O COVID-19 Nos ha planteado A todas las autoridades Regionales Fortalecer La agenda De protección social Que ha llevado Adelante Nuestro gobierno La verdad Es que Esta pandemia Es una afectación Global Vemos cómo están Golpeadas Todas las economías Mundiales Cómo estamos Todos tomando Medidas adaptativas Medidas flexibles Dinámicas Que responden A una estrategia Y muchas veces A la recomendación De expertos De comités expertos Y de la organización Mundial de la salud Poniendo al centro La salud Y vida De las personas Creo que eso Es lo más importante Eso no tiene Ningún parangón Eso no lo discute Nadie Para el gobierno Para las autoridades Y para toda la ciudadanía La persona Su vida Está en el centro Sin embargo La afectación De la salud física También Acarrea Salud social Salud emocional Salud psicológica Salud psiquiátrica Y una serie De efectos En su entorno Por lo tanto Hoy día Nosotros tenemos Que atender Que el coronavirus Lamentablemente Llegó para quedarse A nivel mundial Se trabaja Tiempo récord En una vacuna Eso se ve En un horizonte Algunos hoy día Dicen 8 meses 12 meses 18 meses Por lo tanto Mientras no existe Una vacuna Contra el SARS COVID Nosotros tenemos Que convivir Con el coronavirus Y esa convivencia Establece Un cambio En el diario Vivir De todas las personas Primero Nos vemos Con mascarillas Lo comentábamos Antes de ingresar A la entrevista El distanciamiento Físico Eso es importante Idealmente Un metro y medio Dos metros Persona a persona Incluso Aunque estuviésemos Sin mascarilla Y estuviéramos En un espacio Amplio Si yo estuviese enfermo Y o usted estuviese enfermo Es difícil Que me logre contagiar Las medidas sanitarias Lavado permanente De manos Con agua y jabón Eso es lo más importante Y después Lógicamente Una serie De medidas complementarias En la agenda De protección social Del presidente Sebastián Piñera Nosotros como gobierno En abril Lanzamos el bono COVID-19 Dos millones Seiscientas mil Personas Que recibieron Un bono De cincuenta mil Pesos La región De los ríos Cuarenta y cinco mil En la ley De protección Al empleo Para que las empresas Las pymes Que no han podido Generar ingresos Le den una oxigenación Al empleador Y a sus trabajadores Y se acojan A este subsidio En la región De los ríos Tenemos información Que van más de Diez mil trabajadores Que se han acogido Este beneficio Después logramos El fondo de garantía De la pequeña y mediana Empresa Que es el FOGAPE Capital de trabajo Inyección a la vena Para las empresas Que generen liquidez Que tengan que tramitar Ante el Banco Estado Yo sé que la tramitación No es fácil Y tampoco la voy a pintar En colores Porque hay mucha gente De muchos rubros productivos Que me han dicho Que les ha costado Pero son tres mil millones De dólares Que pusimos a disposición De la banca Banco Estado Para generar garantías estatales Logramos Con mucho compromiso El presidente Piñera Con el apoyo De los parlamentarios Que costó mucho Que tuvimos que emplazar A la oposición El ingreso familiar De emergencia Por tres meses Beneficio Para casi Cuatro millones Y medio De chilenos Para la región De los ríos 55 mil familias Más de 100 mil personas Eso es por tres meses Que es decreciente Pero es un incentivo O un ingreso Que le va a permitir Generar sustentación Sobre todo En el ámbito social A las familias O a las personas Que tienen trabajo informal Logramos Tenemos el ingreso mínimo 20 mil canastas En la región De los ríos Que hizo este intendente Trabajo en equipo Coordinación Y estableció Que los gobernadores Provinciales Por resolución Se hagan cargo Del programa Alimentos para Chile En sus provincias Juntándose Reuniéndose Con cada uno De sus alcaldes Estableciendo La estrategia comunal Cómo se van a distribuir Estas canastas En las familias Más vulnerables Porque hay que reconocer Que los alcaldes Han tenido una gran labor En todo el país Son la primera puerta Que tocan los vecinos Y son los que conocen De mejor manera Su territorio Por lo tanto Hay alcaldes Que ya han establecido Ayuda en diferentes lugares Y queremos evitar Duplicidades O triplicidades Y queremos llegar A todas las personas Y acá no queremos Hacer una distinción política Solo equidad territorial Solo un principio De buena fe Para nuestros compatriotas Que lo están pasando mal Por lo tanto Los gobernadores El gobernador de Valdivia Tiene 14.000 canastas El del ranco 6.000 Por proporciones de población Ellos determinan Cuántas canastas Van a distribuir por comuna Lógicamente Nosotros supervigilamos El procedimiento De cálculo Que sea lo más equitativo En función de los habitantes Y la vulnerabilidad Y coordinan Con los alcaldes Nosotros a tiempo récord Logramos la semana pasada Recepcionar Entre el día viernes y sábado Mil casas Las primeras mil canastas Que compramos Que no ha sido fácil Porque hoy día Hay un quiebre de stock En muchos productos Le pusimos a la canasta Más harina Le pusimos detergente Jabón que no traía Y partimos la entrega El día sábado En la comuna de Corral Con el alcalde Gastón Pérez Hoy día El gobernador Cancino Está finalizando el proceso Mañana partimos en Bafil Y después Progresivamente Vamos a ir avanzando A todas las comunas Por lo tanto Nuestro plazo Yo quiero ser también responsable Es el mes de junio Para idealmente Entregar todas las canastas En las 12 comunas De la región de Los Ríos Las 20.000 canastas Convengamos Que el presidente Ha puesto el 21 de junio Que es la entrada al invierno En el Gran Santiago Comunas que están cuarentenadas Que las personas No pueden salir A generar ingresos Por lo tanto La prioridad Está centrada En las comunas cuarentenadas Nosotros estamos trabajando Hay una alta demanda De estos productos Y también tenemos que indicar Dentro de toda esta batería Esos fondos Esos fondos Esos fondos ya están transferidos En la tesorería Del municipio local Y son fondos De disponibilidad Del alcalde O de la alcaldesa En este caso Con su consejo municipal Que puede distribuirlos En ayuda social Yo lo dije Ayer estuve con los alcaldes En una videoconferencia Muchos criticaron Que eran pocas canastas Que las 20.000 De tan pocas canastas Que iban a quedar fuera Es una ayuda Complementaria A la agenda social A la red de protección social Que hemos establecido Y a estas redes de apoyo Que ha planteado El presidente Piñera 106 millones de pesos Aproximadamente Aproximadamente Deberían ser casi 2.500 canastas Aproximadamente Que si la alcaldesa Quisiese determinar Comprar canastas Podría tener 2.500 canastas Más con esos recursos Y distribuirlas De acuerdo al requerimiento De vulnerabilidad Que tenga su comuna Nosotros estamos aportando 1.000 canastas En este programa Que estableció El gobernador Cancino En la primera etapa Que nos están llegando Cierto En esta línea de compras Por lo tanto Aquí hay un compromiso El gobierno Vamos a trabajar juntos Unidos La pandemia No mira fronteras políticas No mira continentes No mira color de la piel Aquí hay una afectación global Tenemos que unirnos Tenemos que ser responsables Tenemos que ser solidarios Por las personas Que más lo necesitan Y ese es el espíritu Y es lo que nos pide El presidente Sebastián Piñera Intendente Sin duda alguna Quedan algunas preguntas Que realizarle al respecto Pero el tiempo No se juega en contra Como siempre Me gustaría preguntarle Eso sí Antes de que Le tenga que despedir Antes de que Finalicemos nuestra conversación El día de hoy Acerca de los casos Que no nos dejan de preocupar En nuestra región No es menor Hay casos significativos A diario En las últimas 24 horas A nivel nacional Estamos teniendo 4.000 y poco más De fracción en casos Y en la región de Los Ríos Nos preocupan Algunos testimonios Algunas personas De que Se han visto personas Sin mascarillas Por ejemplo Personas no cumpliendo Con las normas Que establece Este protocolo En medio de esta crisis sanitaria ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Falta más proceso? A lo mejor Fiscalización Sanitización No sé ¿Algo está faltando? ¿O simplemente Que las personas pongan más de su parte? Mire Aquí Los principales responsables Somos las personas Somos la ciudadanía Medidas de responsabilidad De autocuidado De proteger nuestras familias Nuestros grupos de riesgo El gobierno Puede establecer muchas medidas Coercitías Toque de queda Fiscalización Control Multa Pero si la gente No asimila No concientiza No entiende Que tenemos que cuidarnos Entre todos Por el bienestar De nuestra región Y nuestro país Es muy difícil avanzar Hoy día tuvimos Cinco nuevos casos reportados Tenemos 364 casos Acumulados Confirmados En la región De los ríos Favorablemente Aún somos una de las regiones Que tiene números Bastante acotados Pero también Tenemos que seguir trabajando No podemos bajar los brazos Nos preocupan Comunas rurales Como Payaco Futrono Los lagos Que cuando han tenido casos Se han transformado En clúster familiares Porque ahí se ve Que la gente Del campo Toma menos medidas De control Y prevención Que probablemente Las que toma uno En el ámbito urbano Y ahí queremos decir Que queremos Y están disponibles Las residencias sanitarias Para las personas Que no puedan hacer El aislamiento Estamos trabajando Fuertemente En este tema Las residencias sanitarias Y la Seremia de salud Está llamando personalmente A alguna familia Por lo tanto Hay un compromiso Aquí Sergio Lo más importante Es quedarse en casa Tomar el distanciamiento social Restringir el saludo Nos cuesta mucho A nuestros seres queridos Ser responsables Los fines de semana Tratar de no ir a nuestros parientes Si los vamos a ver Mantengámonos lejos Porque los casos de contagio Que hemos tenido Fuertes en las comunas Que le mencioné Y en otras Es porque se produjo El día de la madre Porque fueron un fin de semana Compartir un almuerzo familiar Y se generó Un contagio de clúster Eso quiere decir Que todo un grupo Como un racimo de uvas En el fondo Se contagió una Y contagió todo el racimo de uvas Ese es un clúster Y eso se produjo Muy fuerte En Pallaco Los lagos y Futrono Que lo estamos chequeando Por lo tanto Tomemos las medidas de prevención Cuidémonos entre todos Respetemos En este caso También quiero decir Para terminar Todas las personas Que están cuarentenadas Se fiscalizan a diario Por la autoridad sanitaria Y todos los contactos estrechos Fiscalizan a diario Por la PDI y Carabineros Si nosotros encontramos Incumpliendo la cuarentena Aplicamos una sanción Una multa En dinero Que es altísima Que puede llegar Hasta 50 millones de pesos Sobre todo Si ha generado Conmoción y contaminación O proliferación De la enfermedad Y también una sanción penal Nos podemos querellar Que obviamente Hoy día No se va a enjuiciar a nadie Pero posteriormente Si tendrá que responder Ante la justicia Por los actos De irresponsabilidad Por lo tanto No podemos Crucificar a nadie Ni podemos Hoy día Condenar a nadie Que se haya enfermado A cualquiera Le puede pasar Pero si se enfermó Que se quede en su casa Confinado Si no tiene como aislarse Que le pida A la Seremi de Salud Que sea trasladado A una residencia sanitaria Sin ningún costo Porque la vida Está primero La vida de todas Los ciudadanos Está primero Y es lo que El presidente Piñera Nos ha pedido Trabajar con mucha fuerza Así que Muchas gracias a usted Sergio Sabemos que nos pasamos Unos minutos Tenemos que avanzar Y un saludo cordial A todos nuestros amigos De Paillaco Si intendente Le agradecemos Por haber estado con nosotros En esta jornada Muchísimas gracias Que tenga una linda tarde Un lindo día Muchas gracias Amigos y amigas Sigue acompañándonos Gracias